Antes tú me pichabas, ahora yo pichievo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo pichievo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sé Yo perreo sé Tranqui, yo perre en hostela Yo perre en hostela Ok, ok, ey, ey, ey Que ningún baboso se le pegue Todas las noches cuando me iba a dormir Aparecía un monstruo delante de mí Yo me asustaba, lloraba y gritaba mamá Y cuando encendía la luz ella no estaba ahí Tenía muchos pelos, era morado Y cuando me oía llorar él gritaba y gritaba Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto no me deja dormir Hasta que un día yo me cansé de llorar Y decidí que esa noche lo iba a enfrentar Cuando me dio quietecita y sin gritar El monstruo peludo sonrió y se puso a cantar Tenía muchos pelos, era morado Y mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar ¡Aparece, aparece, aparece! Tenía muchos pelos, era morado El monstruo de mi cuarto, el monstruo de mi cuarto El monstruo de mi cuarto me hace reír Tenía muchos pelos, era morado Y mientras bailaba feliz me enseñaba a cantar ¡Aparece, aparece, aparece! Tenía muchos pelos, era morado ¡Aparece, aparece, aparece! Ya sabía que no llegué al día Ya sabía que no llegué al día Ya sabía que no llegué al día Cuando miento el tiempo de perdí Que promete rota sin cumplir Son amores problemáticos No mucho, estoy bourchio Pęd esta en grata La ventana de un plan La locura del mágico De mañana sin un frío Es amargura En el pibre, en el cielo, se marchó Por el valle extraño, me ha vencido La luz sobre el pibre, en el águila Hacen patillas y rotinas para vivir las bendigas Somos amores que sos a nuestra edad Sigo en el de nuestros espíritas Hacen patillas y rotinas para vivir las bendigas Hacen patillas y rotinas para vivir las bendigas Hacen patillas y rotinas para vivir las bendigas Somos amores que sos a nuestra edad Sigo en el de nuestros espíritas ¡Gracias! 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 Pásame tu celular ¿Estás nervioso? ¡Ya lo sé! Dices que no ocultas nada Permítame entonces ver Y te saldrá de idiota Ya entiendo por qué lo querías Acabo de ver la prueba Que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentira No soporto esta odia Y la debe ser La iglesia de mi vida Que te vayas con ella Ya no niegues Las cosas que yo he vista La impresión no la resista Tú eres mucho la que te pido Que te vayas con ella Pero la que se lejos de mi vida Ya siento a tu simple vida Y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo Es una cosa que me diga Porque de todas las mujeres Tú me engañaste Y cambia Que te vayas con ella Ya sé sabes Y te vayas con la corazón Y todo lo que me has hecho Te lo hagan de igual manera Te conmigo, no haces nada, me siento una mentira Acabo de ver la prueba, que estás con alguien escondida Ya no aguanto más mentira, no supongo esta novia Y lárguese, lárguese de mi vida Y que te vayas con ella, ya no llegues las cosas que yo he visto Esa presión no la necesitas, porque soy yo la que te pido Que te vayas con ella, pero la que tenemos en mi vida Me siento asco si me miras, y tu presencia me lastima Y una pregunta yo le tengo, y una cosa que me intriga Porque de todas las mujeres, donde me hayas dejado Nuestro hermoso de la fila La mía y la mía y la mía, y esa soy yo Su buen nombre Aligo No, 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 no. Ya sé que has compartido junto a él, la noche mía del amanecer, ya sé que has descubierto junto a él, la villa. Ya sé que se ha parado tu reloj, pero ahora mismo vas a echarlo a andar, que es pronto para dar por un amor, la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más, y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Bailaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien, y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor. Y que todos los hombres se vayan de... Bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más, y hasta que salga el sol cantaremos al son...